¡Esta es posible! ¡Ese es cuanto a la fe! ¡Esta es la maratía que nos va a cumplir! ¡No voy a estar tía! ¡No voy a estar tía, mi guá! ¡Yo no necesito, no talos la fe! ¡Oh, oh, oh! ¡Esta es posible! ¡Ese es cuanto a la fe! ¡Esta es la maratía que nos va a cumplir! ¡Esta es posible! ¡No voy a estar tía, mi guá! ¡No voy a estar tía, mi guá! ¡Esta es la maratía que nos va a cumplir! ¡No voy a estar tía! ¡Pero no necesito, no vamos a tener aquí! ¡Esta espovenida aquí! ¡No voy a estar tía! ¡Lololololololololo! ¡Culo rostro! ¡No chiamarei Milano! ¡E ya i capelli piacchi! ¡Pero no li dimostra se ha05 anni! ¡Lolololololololololo! ¡Lolololololololo! ¡Esta es posible!